Es el aeropuerto de Tijuana que muestra hasta 90% de capacidad en el flujo de viajeros, incluso más que el año pasado, cuando no había pandemia. Son cientos de viajeros los que diariamente utilizan esta terminal aérea, la mayoría mexicanos residentes en Estados Unidos, que a pesar de las advertencias para no viajar, continúan con sus planes. Como que ya nos estamos acostumbrando a eso, solo de oír, yo creo que a Dios no nos ha tocado a nosotros alguna de esa enfermedad, porque hay que ir a ver a la familia, sí, es todo. ¿Dale la pena los riesgos? Pues sí, no hay de otra. Javier García tiene 15 años viviendo en los Estados Unidos, el mismo tiempo que lleva sin ver a su familia, y justo se le ocurrió viajar durante la emergencia sanitaria. Dice no creer en la enfermedad. Pues la neta no lo creo, ni en California no lo creía. Pero así que nomás queda reservarse uno ya, cuidarse. Antes que muera allá en Los Ángeles, mejor muera en mi casa allá en México. Para proteger a las personas se aplican medidas especiales. Todos los que trabajamos aquí, estamos haciendo algo en pro de minimizar los riesgos. Representantes consulares dicen que las personas están desesperadas, y muchos mexicanos en el exterior no cancelarán sus planes. La gente ha esperado muchos meses y la gente va a venir. La gente ya está viniendo, aunque digamos que no venga. Todos los días las autoridades de salud hacen advertencias a los que cruzan la frontera. Todos los días les pasamos los pacientes que pierden la batalla. Si eso no les da miedo, pues no entiendo qué les da miedo. Según los últimos cálculos de las autoridades mexicanas, se espera que solo un 20% de los mexicanos radicados en el exterior visiten nuestro país durante esta temporada. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision.